El presidente del Frente de Defensa de los Intereses del Pueblo de Guaylas, Carás, denunció públicamente a los integrantes de la red de salud Guaylas Norte por presuntas irregularidades cometidas por Yuri Carranzacalvo, director de esta entidad, en la compra de equipos y medicinas para esta zona de la región. De inmediato, el equipo de gestión en pleno convocó a una conferencia de prensa donde desmintieron los hechos denunciados. Dentro de los términos que él pone denuncias, es que nosotros hemos hecho una compra por 4 millones, compras sobrevaloradas y productos que hemos comprado y que no han ingresado a la red de Guaylas Norte. Ese es el tenor básico de la denuncia. ¿Ustedes qué tiene que decir al respecto? En realidad eso es falso. Ya se ha hecho el hecho de la verificación y el agregamiento va con el jefe de adquisiciones de que nuestras compras no han superado los 4 millones. Ni siquiera han llegado ni se acercan a esa realidad. Justamente por eso hemos venido con todo el equipo para que les puedan explicar de cuánto presupuesto que hemos encontrado nosotros y cuánto se ha ejecutado. Y nosotros, incluso dentro de esta evaluación de directores que hemos tenido, hemos tenido nosotros realmente se ha hecho una reversión de un presupuesto de más o menos 650 mil soles. ¿Por qué? Porque los plazos para poder contratar con el Estado son específicos y no se pueden vulnerar. Entonces ya no hemos tenido tiempo para ejecutar ese presupuesto y por eso es que se ha hecho la reversión también. ¿En todo caso, a qué cree usted que obedece la denuncia presentada por esta Presidenta? Definitivamente esta denuncia no obedece a derechos e intereses de un pueblo, sino obedece a derechos e intereses de una persona y de un grupo de personas que han estado acostumbradas a manejar la red como una caja chica, a manejar la red como si fuese ella su chacra. Y la verdad, señores, es que el pueblo de Carás está cansado de ese tipo de manejo. Los familiares de este señor han sido proveedores de las redes Salubo y Las Norte, ¿no? ¿Proveedores de qué tipo de productos? Han sido proveedores de alimentos, ¿no? Entonces esas órdenes de compra existen en las unidades agricultoras. Entonces definitivamente al chocar o al colisionar con los intereses de una persona, definitivamente tienen que tratar de defenderlos, ¿no? Pero yo creo, señores, que tenemos que cambiar y tenemos que ver quién es realmente esa persona que dice que es el presidente del FEDIP. Al considerar que las denuncias presentadas por el presidente del FEDIP Guaylas son lesivas para la honorabilidad de los directivos de la red de Salud Guaylas Norte, estos señalaron que estarán presentando las denuncias correspondientes. Definitivamente nosotros ya estamos tomando todas las acciones legales correspondientes, pero como hemos sido nosotros denunciados, ¿no? Tenemos que esperar el archivamiento de este caso para emprender nuestra defensa. ¡Gracias!